Se rompió el silencio Un millón de balas despojó la calma y se volvió un infierno Vestidos de guachu, vestidos de negro, tumbando contrarios Cayeron al suelo, con tantos impactos se desvanecieron Heridos de muerte, presionaban fuerte, nunca se rindieron Iban a la guerra y en cuanto a las reglas ellos las cumplieron Acudía el llamado y al mirar los cuerpos no podía creerlo Era demasiado Yo que estoy curtido estaba impresionado Miles de casquillos estaban tirados Los hombres caídos no se levantaron Hay un desconcierto por aquel encuentro Pierden ambos lados Aumentó el rencor y se espera lo peor Y ni cómo evitarlo Puro travieso Y así dice corrido Y así es Pierden Junto la prensa Esta fue la cifra Mas no coincidía con la verdadera El gobierno dice que ya no hay problema Que pasó la crisis Es lo que quisieran Ya está bien difícil Donde quiera hay guerra Es el fin del mundo Se preguntan muchos Nadie quiere tregua Si el país es uno También me pregunto ¿Por qué diez banderas? Un millón de balas Han cruzado el cerco En cuenta se dieron Nadie dijo nada Mientras los vecinos inventan granadas Los montados chumos Hacen armas largas Con metales finos Para la batalla Para ser exactos De sus artefactos Llegan toneladas Luego se detonan Y a los que se opongan No más lo arremangan Acá Nacen Y a los En el No más lo arremangan No más lo arremangan No más depende de de la caba No más lo arremangan Y es 做 CC por Antarctica Films Argentina